Zapatos, casa, zapatillas, calabaza, choza, zanahoria, pinza, zambomba, cerdo, cerebro, cebra, cepillo, cereza, cerveza, pecera, cenicero, científica, policía, ciclismo, cocinero, murciélago, cisne. Venga, comenzamos. Empieza la frase con zumo. Yo he bebido un zumo muy rico. Rico, vale. Con cerillas. Las cerillas son muy peligrosas. Perfecto. Con cereza. La cereza es muy dulce. 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 Repite la frase. La cereza es muy dulce. Muy bien. Con manzana. Yo he comido una manzana. Con zapatos. Tengo unos zapatos muy bonitos. Con chorizo. A mi amigo le gusta mucho el chorizo. 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 Repite la frase. A mi amigo le gusta mucho el chorizo. Bien. Con cenicero. Mi madre usa el cenicero para fumar. Para fumar. Para apagar las colillas del tabaco. Pues eso. Con lazo. Mi hermana siempre lleva un lazo. Con zanahoria. Mi amigo come zanahoria para ver mejor. Cine. He visto un cine muy bonito. Sueco. Mi amigo tiene unos suecos muy feos. Suecos. Suecos. Suecos no. Suecos. Suecos muy feos. Repite la frase. Mi amigo tiene unos suecos muy feos. No. 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 No.